Música Bueno, sí, yo soy Sergio Sánchez, socio del club Estamos con Marcelo, también está en la comisión organizadora del torneo El torneo de pádel que se hizo el 19, 20 y 21 de diciembre En las instalaciones del club Crucero del Norte Como iniciativa de un grupo de socios que son jugadores, algunos amateros Otros están en el circuito de pádel, hay varias categorías De las categorías que están jugando, están en la categoría damas Tuvieron unas 6 parejas, 6, 7 parejas Las cuales están llegando hoy jugando a la final Digamos, con un lindo nivel, con un buen nivel de compartir, buena onda Y después tenemos otras dos categorías Que son la categoría A, que más o menos representaría lo que sería una categoría quinta y sexta Y después una categoría un poco más amateur, que sería la categoría B Donde se asimilaría más o menos una séptima Y bueno, donde estarían participando unas 5 parejas en la categoría A Y en la categoría B es un poco más numerosa, que son unas 8 parejas Algunos son socios, otros no son socios, son invitados por los socios El club en este sentido abre las instalaciones como para articular y abrirse a la comunidad Con esta oportunidad y propuesta deportiva y también social De intercambiar y de pasar un rato agradable Básicamente surgió por un pedido de algunos socios Algunos lo hacen a nivel de campada, algunos lo hacen a nivel de torneo Otros por ahí lo hacen a nivel amateur Y bueno, lo fuimos diagramando, lo fuimos organizando Entre los dos caballeros, Aldívar Cecilia también participó en lo que es Dama Y bueno, por suerte se concretó La participación de la gente fue buena Y bueno, acá estamos terminando en este momento la final de Damas Y programando algunos partidos de caballeros Así que bueno Es ir haciendo torneos cada 2, 3 meses Y de a poquito incentivar a que la gente participe Y que nosotros también de alguna manera podamos fomentar En el club, en la comunidad y participar un poco De lo que es el pádel como deporte más regional